Oh, oh, I'll find you late Oh, oh, I'll find your way La Iglesia de Jesucristo Andaluz La Iglesia de Jesucristo Andaluz Para finalizar el acto habrá una dibutación gastronómica a cargo de Lea Fontao, copropietaria y cocinera de la venta barra en la que se probarán diferentes productos gastronómicos típicos en los bares y restaurantes de aquí de la ciudad en la época de Cuarema Es decir que el Centro Andaluz está abierto para toda la ciudad para todas las personas que quieran acercarse y poder de esa forma dar la bienvenida a esta Cuarema, a la Semana Santa y poder disfrutar con estos actos propios de la Semana Santa La Iglesia de Jesucristo Andaluz